Con 7 victorias y 7 descalabros, porcentaje de 500, los Pericos de Puebla iniciaron la temporada 2015. Esta es la versión del primera base, Sandy Madera de República Dominicana. Bueno, fíjate, tú ni te imaginas lo que yo le agradezco a este béisbol. Si hubiese sabido que era tan bueno, quizás hubiese venido antes. Me siento muy orgulloso de estar jugando en México y participar en la Liga Mexicana de verano. ¿Por qué no se había dado antes una incursión, antes de aquel 2010, a nuestro béisbol? Así es, fíjate, estuve en Estados Unidos muchísimo tiempo. Estamos aquí en México, gracias a Dios, bendito Dios. Cualquiera ve, oye, escucha y decir, ah, el béisbol de México, pero hay que venir aquí para disfrutarlo. De lejos, aparentemente, hay un menor nivel. ¿Así se ve desde lejos el béisbol mexicano? No, fíjate, a veces el que no sabe piensa una cosa así, pero cuando uno viene aquí es que uno sabe a lo que uno se atiene. Un béisbol bastante exigente, claro, uno tiene que saber eso como extranjero, que uno es. Nada, al extranjero siempre le van a exigir un poquito más, pero así es. Y mira, aquí te recorreís a toda la República Mexicana, militando en diferentes novenas, desde Saltillo, Yucatán, Sultanes y ahora en territorio poblano. Así es, fíjate, bastante contento de eso, conocer un país tan hermoso, tan bonito como México en las dos ligas, como en el Pacífico y como aquí en la de verano. ¿Qué te pareció tu incursión aquí con el equipo de los Pericos de Puebla? Una plaza, la conocemos bien, muy béisbolera, mucha prensa alrededor del béisbol, transmisiones en vivo y en directo del béisbol del equipo de los Pericos. Bueno, así es, fíjate, el béisbol así es, hoy tú estás aquí, tú no sabes mañana dónde tú vas a estar. Bueno, nosotros somos empleados de los equipos, hasta que los equipos quieran. Sí, sí, gracias por la entrevista, gracias a Dios que estamos aquí. Y pues muy, muy bueno, ¿no? No, no, igual y no como uno quiere que siempre, siempre ganar. Claro que sí, no siempre se puede, ¿no? Pero creo que hemos tenido unos problemitas ahí con lesiones y cuestiones que han pasado en el equipo que de igual manera no están todos los que podemos jugar, que estaban contemplados en jugar. Pero pues las cosas se van a ir dando y van a mejorar sin duda. Bueno, decía Von Geis a inicios de año, llego apenas para conocer la novena que voy a dirigir, tengo que trabajar fuerte con ellos en esta pretemporada. ¿Cómo ha sido esa relación ahora con el nuevo manager? Sí, no, no, muy bien, es una persona muy, muy, este, que está siempre pendiente de los peloteros y él hace las cosas muy seriamente. Entonces eso nos mantiene, nos mantiene muy enfocados a la hora de jugar. En lo personal, él me ha platicado conmigo y me ha dado bastantes, bastantes, este, sus opiniones y consejos, él dice que le recuerda mucho de la manera que yo juego a como él jugaba. Entonces, pues, indudablemente él fue un gran pelotero y gracias a Dios que me está ayudando. ¿Cómo aporta su experiencia que viviste desde luego en el béisbol de Estados Unidos, ahora transportado a la Liga Mexicana de Béisbol? No, muy, muy, muy bonito y muy diferente. Creo que el béisbol ya implica en varias cosas que, bueno, simplemente aquí en México es otro béisbol, es un béisbol muy, muy inteligente. Aquí la verdad es un béisbol, yo, o sea, yo simplemente jugué hasta la clase A fuerte, pero en realidad lo siento, lo siento superior aquí porque son peloteros de mucha experiencia y con mucha inteligencia y talento, ¿no? Sí, contento de estar otro año aquí con Puebla, es un equipo con el que empecé, seguimos aquí, entonces yo creo que es otro año de más retos y contento de estar con este uniforme otra vez. Es muy valioso que un pelotero en el equipo que surge se mantenga durante tantos años. Sí, claro, es importante, los cambios siempre son buenos, pero uno estando a gusto en la organización también es bueno para uno seguir con la continuidad cada año. ¿Qué te pareció lo que hicieron en la temporada anterior siendo campeones de la zona sur y, bueno, cayendo únicamente ya hasta la final, hasta los Chocos Cumbres? No, bastante bien, fue una temporada muy completa, nada más nos faltó la cereza en el pastel, pero esperemos este año ya se nos dé el campeonato que hemos estado buscando por años. El porcentaje de 500, nada tiene que ver con el nivel que tienen ustedes, ¿en esta temporada deben subir mucho más? Sí, va empezando la temporada, es una temporada muy larga y los equipos están ahorita muy, muy, estamos muy completos todos, entonces yo creo que ahorita van a venir juegos muy importantes y se van a empezar a separar ya los standings. La tradición de los Pericos de Puebla, Zona Sur, Liga Mexicana de Béisbol, en Vamos Deportes Internacional.